Hola chicos y chicas de Tu Acuario Marino, sin el chico de Tu Acuario Marino Hoy en nuestro día de quinto o algo así en el que no está Dani hemos llegado a la hora en la que las luces todavía están encendidas y los peces quieren salir a comer Me dice Sandra Dani que esta anémona se está dividido en dos una ahí y otra aquí, no sabemos si ya lo sabías lo tiene muy colorido todo y muy bonito y luego nos preocupan, como no sabemos si lo enfocar unas patas que tienes ahí, aquí por ejemplo que son como gusanos y aquí, mira, ahí y tienes bastantes no se enfoca bien mira, mira, por aquí pero si no lo ves, no Daniel pero pues enfoca más quita el dedo, a ver si por tu dedo no enfoca nada me ha hecho un poco para atrás ¿qué es AF? autofocus ah bueno, pues ahí puedes ver que tienes como cosas raras que no sabemos muy bien que serán, si son gusanos o que son bueno, el tema del skimmer está solucionado uy, que no lo puedo girar está, como veis, está vacío las pompas salen alguna vez, de vez en cuando pero casi no salen o sea que está bien el acuario grande no lo hemos vuelto a encontrar un poco vacío hemos puesto un poco el aire acondicionado como puedes ver a 25 grados a ver si esto refresca y ya por lo menos hemos llenado el acuario pero nada, otra vez no lo habíamos encontrado un poco vacío la salinidad de este acuario había bajado había subido un poco a 1,027, 1,028 1,0 no sí, 1,0 y le hemos echado dos jaritas de agua y parece que está mejor y ya está un saludo chicos pero espera diles que esos brillantes creemos que son ¿el que es brillante? que le brilla un montón el acuario Dani, ¿por qué te brilla el acuario? tenemos una duda a lo mejor es por la luz ¿que si es por la luz o es porque tiene burbujas? mira, esta piedra yo creo que te la está limpiando el cacharro ese ¿esa? sí, dile que por aquí todavía le queda mira por ahí todavía te quedan nalguitas de esas en esta piedra también pero ese está muy chulo dile que tiene la oscuridad y esta, tú dile que eso no sabemos que es que eso sí que brilla que te cagas tiene que no sabemos que es ese punto ese punto que brilla yo creo que es el zoaltus pero yo no tengo ni idea así que bueno Dani pásala bien que está controlado y tu gata está mazo de cariñosa mírala hola Lula dile que esto lo tiene a 8 este amarillo entre 8,5 y 8,7 hola ya verás que boca me va a pagar tu gata dime el pH le tiene entre 8,5 y 8,7 que el pH está bien me dice dile que a mí me preocupa que esto no se abra ni haga nada Sandra dice que esos que no se abren que porque no se abren y no hacen nada este ese de allí este está en yeso que eso está bien mujer que es así bueno los peces siguen negros como ves a ratos por la noche están más negros y mira una mierda volando y ya está un saludo chicos adiós